En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gracias a la mayoría, Madre de Dios, fuera con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra segunda predicación la vamos a dedicar a una palabra muy querida, una palabra central en la historia de cada uno de nosotros. Es la palabra consagración. Vamos a asomarnos al misterio de ese llamado, que es al mismo tiempo tan profundo y tan permanente. Consagración. Yo quiero partir en esta oportunidad de la Carta a los Efesios, en el capítulo primero, versículo 13. Es un texto realmente muy hermoso, que a la vez nos sitúa, y creo que nos presenta un cierto desafío, vamos a decirlo. Según una traducción, esto es lo que dice Efesios 1, 13. Es algo tan denso, tan profundo, es trinitario, está Dios Padre. Está el Evangelio de Cristo, está la unción del Espíritu, está la acción profunda que Dios hace en cada uno de nosotros. Vuelvo a leer esta traducción. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Observemos que ese sello es la señal de la pertenencia a Dios. Nosotros somos pueblo elegido, nosotros somos sacerdocio real, nos dice la Carta a los Hebreos. Somos propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Entonces, para situar adecuadamente nuestra consagración religiosa, hay que partir de la consagración que todos tenemos como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, amado, escogido por Él, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ese sello indica propiedad de parte de Dios, pertenencia de parte nuestra. Es muy importante este elemento de pertenencia a Dios, porque, repito, es la base de nuestra consagración. A la vez, esto nos plantea una pregunta de orden teológico. Si ya tenemos una consagración bautismal, ¿qué significa entonces la consagración religiosa? Si ya se dice aquí a los bautizados, ya se les dice que ellos han sido, o sea, nosotros también, claro, que todos los bautizados hemos sido sellados por la acción del Espíritu, entonces la pregunta es, ¿qué más queda para nosotros? ¿Qué significa ser una mujer consagrada? ¿Qué significa ser un hombre consagrado? Dado que todos en el pueblo de Dios somos propiedad de Dios, todos hemos sido sellados por el Espíritu. Esta pregunta que hago no es una pregunta de orden puramente retórico. Observemos que fue una de las grandes objeciones de Martín Lutero al iniciar la Reforma Protestante. Él veía en el clero una especie de élite peligrosa que, tarde o temprano, se va a considerar mejor que el resto, va a excluir al resto y va a vivir y trabajar para sí misma. Lutero no oculta su antipatía, su fastidio frente al clero. Y por eso, lo que hace el luteranismo, lo que hace Lutero, de hecho, es exaltar lo que es común a todos. No necesitamos sacerdocio. Lo primero que quita Lutero en su Reforma Protestante es el sacramento del orden. No necesitamos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, todos somos ungidos, todos somos sellados. Por eso digo, esta inquietud, esta pregunta que hacemos, no es puramente teórica, no es una inquietud puramente retórica, sino que afecta la realidad del pueblo de Dios. Entonces, por eso, para los protestantes, el servicio que presta un predicador, el servicio que presta un pastor, es simplemente una función que está cumpliendo. La persona está haciendo un oficio. Igual que cualquiera de nosotros que tenga, pues, las habilidades, aprende, por ejemplo, a ser dentista, ser odontólogo, y ya, ya está, ya lo aprendiste, ya sabes hacerlo y ya lo haces. Después de un tiempo, ya te cansaste de la odontología y te dedicas a otra cosa, por ejemplo, a la pintura, al ballet o al entrenamiento ciclístico, problema tuyo. Es un oficio más. Entonces, el luteranismo, el protestantismo, ve el servicio sacerdotal simplemente como una función, una función que se cumple. Es lo mismo que sucede en algunas personas hoy en día. Entonces, yo me he encontrado con algunos jóvenes que han estado en nuestra comunidad dominicana. Luego ellos se retiran. ¿Y qué dicen? Pues, fue una buena experiencia. Es decir, era una etapa en mi vida. Lo mismo que aprender a ser payaso de circo, pero ya me retiré, ya no sigo en eso. Lo mismo que ser patinador profesional, pero ya no sigo en eso. Lo mismo que ser profesor de primaria, pero ya me cansé del ruido de los niños y ya dejo eso. Así ven muchas personas su consagración. Es simplemente una etapa. No sienten que haya agregado nada real a sus vidas. No sienten que sea algo existencial. Hay una palabra que se utiliza en filosofía. Algo ontológico. No ven que sea algo que haya afectado profundamente su ser. Por eso necesitamos, con la ayuda de Dios, entender qué es esto de la consagración. Sabiendo muy bien que una es la consagración sacramental, propia del sacramento del orden. Y otra es la consagración propia de los votos religiosos. Estamos hablando de dos tipos de consagración distintos. Pero en todo caso, ya se trata de la vida religiosa, ya se trata del sacerdocio. Estamos hablando de algo que, por decirlo de alguna manera, va más allá del bautismo. Y esa es la pregunta. ¿Es que puede haber algo más allá del bautismo? Si ya estamos sellados por el Espíritu. Si ya somos propiedad de Dios con esas palabras tan hermosas que nos dio el apóstol. Ustedes oyeron el mensaje de la verdad. Ustedes abrazaron la fe. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo. Ustedes son propiedad de Dios. ¿Ya qué más se pide sino eso? Es una pregunta. Y es una pregunta muy propia de la teología. Pero también es una pregunta que afecta nuestra existencia. Nuestra historia personal. Ustedes recuerden aquellas hermanas que se han retirado de tiempo atrás o recientemente. Y ustedes verán, y espero no equivocarme porque no conozco detalles de esta consagración. Pero ustedes verán que la mayoría de ellas se retiran y quedan muy tranquilas. Es decir, esta fue una etapa. Lo mismo que si hubiera sido profesora de primaria en una vereda. Yo me acuerdo la hermana de una amiga mía. Ella con una sensibilidad social muy grande. Ella quería prestar servicio como profesora de escuela en zonas muy difíciles de este país. Y se fue para allá a servir. Zona roja que llaman aquí en Colombia. Zona roja por allá en el Cauca, en el Huila, no sé dónde. Estuvo en distintos sitios. Pero después de un tiempo dijo, bueno, ya presté un servicio. Ya se cierra esa etapa. Ya vuelvo a otra vida. Así ve mucha gente la vida religiosa. Perfectamente la ven así. Una etapa que yo tenía en mi vida hice durante un tiempo. Sí, yo andaba con mi hábito. Yo asistía a las reuniones. Yo tenía los retiros. Pero ahora dejé eso. ¿Ahora qué soy? Bueno, ahora soy, por ejemplo, secretaria. O ahora soy empleada de una multinacional. Ahora soy profesora de idiomas. Y no pasa nada. Se canceló una etapa. Se cerró la etapa y siguió. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sabe por qué nos pasa? Porque no entendemos lo que es la consagración. Por eso lo miramos como una simple etapa. Yo he encontrado personas que dicen, no, es que yo no me entiendo. No me entiendo con la madre. O con el padre, o con el superior, con lo que sea. No me entiendo con la madre. Como no me entiendo con la madre, se acabó la vocación. Ya, hasta luego. O sea, su vocación era ¿qué? ¿Qué era realmente su vocación? ¿Qué era realmente su consagración? ¿Qué nos ha pasado? Nos falta una verdadera comprensión de lo que es la consagración religiosa. Y esa comprensión es indispensable para uno darse cuenta de que más allá de los problemas temporales, coyunturales, interpersonales, comunitarios, hay un hilo más profundo. Ahí es a donde queremos llegar con la misericordia de Dios en esta charla. Hay un hilo más profundo. Más profundo que la pelea que hay por esta obra que si aceptamos, que si rechazamos, que si dividimos, que si cambiamos. Más profundo que la superior a que está ahora. Más profundo que las peculiaridades o la manera de actuar de tales o cuales. Ese hilo profundo es el que hay que descubrir. Porque ese hilo profundo es el que nos conecta a todos con Cristo y es el que nos enseña a ser comunidad. Tengamos en cuenta que nosotros somos comunidad básicamente porque el mismo Señor nos ha llamado. ¿Qué nos une como hermanos? Dios, el mismo que te llamó a ti, me llamó a mí. Eso es lo que nos hace hermanos. Y si no se toma esa perspectiva, que es una perspectiva cristológica y trinitaria, si no se toma esa perspectiva, siempre estaremos ahí en el borde. Como ese muchacho que cuenta el libro de los hechos de los apóstoles. Ese muchacho que estaba oyendo la predicación de San Pablo. ¿Se acuerda uno que estaba sentado por ahí en una ventana? ¿Y qué le pasa al que está en el borde? Un día se cae. Entonces hay una cantidad de religiosos y de religiosas que están así como en el borde, como viendo a ver, me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, me siento bien o no me siento bien. A ver cómo estoy y están así en el borde. Ahí están bailando en el borde hasta que un día se caen. Ahora, así no es. El hilo que me une a Jesucristo es un hilo profundo. Y la única manera de aprender a ser hermanos es aprender a redescubrirnos en Cristo. Yo de usted escribí esa frase porque le conviene. Necesitamos redescubrirnos como hermanos, pero redescubrirnos en Cristo. Porque de resto vamos a estar siempre sufriendo por elementos culturales, regionales, históricos. La pelea que tuvimos, ¿se acuerda la vez esa que peleamos? No, yo no me acuerdo. Pues yo sí me acuerdo. Me acuerdo la pelea esa que tuvimos. Yo quedé herido, herido profundamente. Ay, ay, esa herida, mana todavía sangre, una herida infectada. Y entonces, tratar de ser hermanos en términos puramente humanos es absurdo. Es absurdo. Uno no está cambiando, por ejemplo, el caso mío. Supongamos el caso mío como hombre, como varón. Yo no estoy cambiando una esposa por 10 frailes o 20 frailes. Tú no estás cambiando un esposo por 5 hermanas, 10 hermanas o 20 hermanas. No. Entonces la comunidad, ¿por qué hago esa comparación? Porque en el caso de los esposos, ellos sí se escogieron. ¿Con quién se casó ese hombre? Con la mujer que él quería casarse. Y ella se casó con él porque ella quería casarse con él. Y esa es la primera pregunta que se hace en el ritual del matrimonio. ¿Vinieron libremente aquí? Otra manera de preguntar eso es, ¿se escogieron el uno al otro? ¿Sí se escogieron o no se escogieron ustedes? Ese es el matrimonio. Esto no es matrimonio. No es matrimonio entre nosotros. De manera que yo no te escogí a ti, ni tú me escogiste a mí. Pero hay uno que te escogió. Y hay uno que me escogió. Entonces solo aprendemos a ser hermanos si volvemos la mirada a aquel que nos escogió. Lo demás nos dividirá siempre. Porque a menos que una persona tenga una inclinación, que ya el Papa habló muy claramente sobre esos temas de homosexualidad, a menos que la persona tenga una inclinación hacia el mismo sexo, yo no te escogí a ti porque tú me gustas. Yo no te escogí a ti por eso. De hecho, tampoco la homosexualidad da una respuesta. Lo que hace es complicar más las cosas. Porque si una persona homosexual está en un entorno de personas del mismo sexo, no va a quererlas a todas por igual, sino que va a querer a una en particular y va a querer que esa le responda y va a querer crear una relación íntima entre ella y yo para el caso de una mujer o entre él y yo en el caso de un hombre. Y eso no va a funcionar. Y no va a funcionar porque entonces van a venir las tensiones y porque se va a limitar la libertad propia de la obediencia. Entonces, ¿en qué estamos? Hemos dicho dos cosas, mire. Primero, hemos destacado la grandeza de la consagración bautismal. Efesios 1, ¿cuánto era? ¿1.13 era? 1.13. 1.13. Efesios 1.13. Hemos destacado la grandeza de la consagración bautismal. Pero luego nos hemos planteado la pregunta seria. ¿Cuál es la pregunta seria? La pregunta seria es ¿y entonces cómo es la consagración religiosa? ¿Cómo es? Porque la consagración religiosa, si no la entendemos bien, se vuelve una etapa en la vida. Y esto es lo que más daño les hace, especialmente a los jóvenes, que siempre tienen, o con bastante frecuencia, tienen la tentación de decir yo mejor cierro este capítulo y empiezo una nueva etapa. Como quien dice ya no voy a trabajar más de chofer de Uber, ahora voy a trabajar de profesora de química. Después, cerré mi etapa de profesora de química y empecé a cantar en los buses. Y después cerré el canto en los buses y empecé a ser gerente de mi propia empresa. Son etapas. Hoy la gente está viviendo la vida así en etapas. Y a esas etapas las llaman reinventarse. Entonces yo me voy a reinventar. Que a mí siempre me suena me voy a reventar. Me voy a reinventar. Entonces la gente vive reinventándose. Y por eso viene toda la ideología de género también. Que es un reinvento extremo. Yo hasta ayer por la mañana era hombre. A partir de ahora me declaro mujer. Entonces soy mujer. A partir de ahora por unas tres semanas. Después voy a ser transexual. Y la gente tiene la idea de que puede hacer eso. Porque en realidad no tienen ningún hilo profundo, serio, en su vida. No lo tienen. No tienen ese hilo. No tienen esa consistencia. Y como no la tienen entonces andan paseando por distintas opciones. A ver ahora ¿qué quiero ser? No. Pues sí. Lo de religiosa estuvo bien. Yo sigo de amiga de las hermanas. Oh, yo quiero mucho a la madre. Yo voy allá. Converso con ella. Nos reímos. Nos sacamos selfies. Estamos contentas. Pero ya esa etapa se cerró. Ahora voy para otra etapa. Y entonces la otra etapa ¿qué es? Ahora voy a ser entrenadora del equipo femenino de ciclismo de Colombia. Y después voy a ser otra etapa. Voy a ser subgerente de una empresa que exporta coco. Y así vive la gente. Pero en el fondo esa aparente libertad en el fondo es carencia de raíz. En el fondo es en el fondo es ser como un extranjero. Me acuerdo un testimonio impresionante de una persona transexual en Estados Unidos con mucha sinceridad él decía yo pensé que lo de cambiar mi sexo era como salir de una ciudad y aterrizar a otra. Y ahora me doy cuenta que yo me subí a un avión que nunca aterriza. Y así viven muchas personas. Me subí a un avión que nunca aterriza. En realidad no sé qué soy. En realidad voy ahí. Y así viven su sexualidad su afectividad su economía así viven todo. Nosotros no. Lo nuestro ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro es la raíz profunda la raíz profunda en Cristo. Por favor tome usted estos días para hacerse preguntas las realmente importantes. ¿Me muero de amor por Jesucristo? Esa es la pregunta importante. ¿Me conmueve? ¿Escucho su nombre y se me acelera el pulso? Esa es la pregunta importante porque esa es la raíz porque Jesucristo capítulo 12 de la carta a los hebreos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre. Si yo estoy fascinado enamorado de Jesucristo si mi admiración por él crece por supuesto me avergüenzan mis pecados por supuesto me confunden cosas que veo en la iglesia por supuesto me duele lo que veo en la orden dominicana todo eso es verdad verdad todo eso es verdad pero pero hay algo hay una roca Cristo ahí está mi amor por Cristo y yo sé que él todos los días me ama en la casa en la que yo esté en la labor en la que yo esté con las hermanas con las que yo viva ese es el hilo entonces usted tiene que hacerse esa pregunta de verdad me muero de amor por Jesucristo me gusta gastar tiempo con él a ver cuáles son sus muestras de amor pregúntese eso usted cuáles son sus muestras de amor a Cristo usted cómo le muestra su amor a Cristo porque usted qué opina de una muchacha que dijera bueno yo tengo un novio mi novio se llama Segismundo y bueno y cuando se ven no nunca nos vemos a él vive en otra parte si vive en otra parte pero se escriben no tampoco nos escribimos ya y se hablan por teléfono o algo no no nada de eso nada de eso él es mi novio yo soy su novia él está allá yo estoy acá usted empieza usted oye a esa persona y usted empieza a decir Dios mío cuidado me quedo solo en un callejón con esta persona porque no se sabe cierto ese problemita que tiene en su cabeza quién sabe con qué va a salir el amor se muestra entonces a mí me llama la atención como muchas veces yo sé que que las cosas se pueden siempre cuestionar ¿no? pero yo miro por ejemplo se celebra la Eucaristía con esta frase que voy a decir ahora me voy a ganar enemigas pero bueno sea por Dios se celebra la Eucaristía hay laicos hay gente de grupos de oración hay gente de adoración al Santísimo hay religiosas hay sacerdotes hay de todo va uno a dar la sagrada comunión muchas de estas personas manifiestan un amor tan grande hacia la Eucaristía yo sé que el amor se puede expresar de muchos modos pero ¿sabe lo que yo he notado? cada vez hay menos laicos que quieren recibir la Eucaristía en la mano cada vez hay menos cada vez son más los que quieren recibir a nuestro Señor en la boca y ojalá de rodillas si yo hago memoria yo aquí exprimiendo mi cerebro yo hago memoria a ver cuando fue la última vez que yo vi una religiosa que se acercara y se arrodillara para recibir a Jesús no veo nosotros hemos perdido mucho fervor y nosotros deberíamos ser los expertos en el amor y los primeros en el amor yo sé que alguien dirá padre lo que pasa es que tengo un problema en los meniscos ah pero entonces ustedes deben ser las hermanas dominicas del menisco porque de verdad es cierto yo hay una cantidad de celebraciones en las que veo son signos repito son signos exteriores pero es que el amor se nota en signos si usted ve que llega una pareja de novios que están haciendo visita y usted ve que no se toman de la mano que no se miran que no se dan un beso que no se dan un abrazo pues lo menos que usted piensa es como que están mal deben estar en alguna crisis o algo lo normal es que si son novios si son esposos se toman de la mano se dan un abrazo tal vez ella se le recuesta cariñosamente a él o lo contrario ese es el amor entonces yo hago la pregunta ¿dónde está el amor de las religiosas hoy? más bien lo que nos está pasando muchas veces es a recortar todo ¿no? recortar cada vez más entonces nosotros nos inventamos distintos rosarios cada vez más corticos ¿no? decía un padre de mi comunidad al que aprecio mucho cada vez que salimos con otro rosario la virgen marca ave marías o sea se le dicen se dice menos ave marías ¿no? si yo sé que se puede ver el rosario desde distintos ángulos yo estoy de acuerdo con eso pero lo que me llama la atención es que la tendencia nuestra siempre es menos menos a rezar menos menos capilla menos adoración entonces ¿yo qué hago? díganme ¿yo qué hago con la historia? la historia dice que una mujer que era terciaria llamada Rosa de Lima que Rosa de Lima perdía la cuenta de las horas cuando estaba en un templo ella perdía la cuenta de las horas porque estaba con su amado yo miro una mariana de Jesús esta famosa rosa de Quito esta flor preciosa de Quito se conserva el lugar todo el mundo sabe cuál era el lugar donde ella se sentaba se le iban tardes enteras entonces yo lo que pido es que no nos digamos mentiras estamos bajitos bajitos de amor no nos digamos más mentiras estamos muy bajitos si usted ve una pareja que nunca se da un beso una pareja que nunca se dice una palabra cariñosa una palabra donde no hay ningún gesto de cortesía son yo sé que son tonterías pero la vida no está hecha de eso de detalles entonces no nos digamos más mentiras religiosos religiosas en una gran mayoría hay excepciones en todas partes hay excepciones pero en una gran mayoría estamos muy bajitos de amor muy bajitos nos aburre nos aburre estar con el Señor nos aburre perderle tiempo a Él entonces nuestro amor está muy bajo y ese es el segundo punto de esta predicación el primer punto ¿cuál era? la grandeza de la consagración bautismal y la pregunta ¿por qué es entonces la consagración nuestra? la segunda ¿qué es? una exhortación que yo les hago mis hermanas porque es que yo lo veo en todas partes estamos bajitos de amor muy bajitos nuestros niveles son ínfimos y muchas veces son los laicos los que nos ganan eso me impresiona yo estoy continuamente con grupos de laicos me invitan a predicar de distintos sitios y a mí me impacta la gente tiene su trabajo tienen que salir temprano a tomar un transporte congestionado una hora de transporte para allá una hora y media de vuelta y sin embargo usted dice vamos a hacer adoración eucarística hay gente que se apunta hay una comunidad precisamente la que vino a hacer su retiro aquí que se llama familia espiritual yo los acompaño estoy con ellos aprendo mucho de ellos también hicimos una convivencia convivencia guión retiro hace unos meses y una de las señoras propuso una cosa tenemos que fortalecernos en la oración sabe que se les ocurrió para fortalecerse en la oración vamos a levantarnos a las 3 de la mañana para hacer la coronilla de la misericordia 3 de la mañana hacer la coronilla de la misericordia y la ofrecemos cada día de la semana por una intención entonces oran por el papa y los sacerdotes oran por los fieles difuntos oran por la misma familia espiritual por mí hacen una una de esas madrugadas entonces se van turnando se van turnando una de estas entonces por ejemplo para mañana le toca levantarse a tal persona a esa persona la llaman Gedeón porque son los que están peleando por la fe entonces mañana el Gedeón es Roberto pasado mañana le toca hacer de Gedeón a Laurita la persona se levanta a las 3 de la mañana y ahí en el chat de Whatsapp a las 3 3 y 5 3 y 10 pone un mensajito aquí estoy orando todos los días y esa es persona que daña su noche y daña su sueño para luego despertarse a las 5 o a las 5 y media y salir para un trabajo vaya usted a un convento a decirles eso bueno mañana le toca a usted a Gedeón y por qué por qué a mí tengo mis derechos humanos estamos bajitos bajitos de amor y ese es el problema central claro cuando uno está bajito de amor a Cristo el hilo que lo une a uno con Cristo es un hilo muy tenue entonces uno trata de ser comunidad de otra manera la única manera como funciona la comunidad es unirnos en Cristo eso es lo único que funciona pero uno intenta ser comunidad de otra manera por ejemplo vamos a agruparnos las edades a ver todos los que tenemos yo voy a cumplir 54 Dios mío soy una anciana vamos a reunirnos los de 50 entre 50 y 60 vamos a reunirnos todos los de 50 y 60 y todos nosotros somos aquí los mismos oíamos la misma música somos los mismos y luego entonces se reúnen en otra parte los de 20 a 30 nosotros somos los jóvenes somos la esperanza entonces empiezan a crearse divisiones los viejitos los viejitos como yo miran a los jovencitos los teteros los jóvenes nos miran a nosotros los dinos ¿por qué nos llaman dinos? porque somos ¿qué? dinosaurios entonces en las comunidades vienen las divisiones ¿cómo son las divisiones? usted es un tetero ¿y usted qué viene a hablar? usted es un dinosaurio entonces entre teteros y dinosaurios o si no los de derecha los de izquierda o si no los estudiados y los que no han estudiado o si no los de la sierra entonces hay países donde hay una división muy seria en eso los de la sierra las montañas las cordilleras que tienen una manera de ser y los otros los de tierras bajas los de la costa y cada uno defiende lo suyo nosotros los de la costa somos abiertos somos sinceros no estamos con hipocresías somos alegres en cambio esos de la sierra allá metidos en su ruana metidos allá maquinando hablando hablando siempre en voz bajita en cambio los de la costa si somos así extrovertidos decimos lo que hay que decir pero ahora oiga a los otros mire toda esa gente de la costa desordenados ruidosos nunca aprendieron lo que es el silencio perezosos hasta que ya todo se les vuelve rumba entonces ¿qué pasa? cuando no estamos apegados a Jesucristo siempre buscamos otra cosa que nos una los que pensamos igual los que somos de tal país los que somos de tal región los que tenemos esta manera de ser ¿y eso qué engendra al final? enfrentamientos y divisiones solo hay un camino Cristo hay que volverse a enamorar de Cristo con toda el alma hasta sentir que no puedo respirar sin él hasta ese punto y ahí aparecen estas palabras estas son las palabras que nos van conduciendo hacia lo que es una verdadera consagración todo brota del amor de la cruz de él ¿cuáles son esas palabras? la escucha usted recuerde siempre la historia de San Antonio Abad ¿cómo fue San Antonio Abad? San Antonio Abad tenía como unos 20 años él era cristiano bautizado cristiano desde su tierna infancia por consiguiente había ido muchas veces a la iglesia pero un día oyó en profundidad la escucha la escucha ¿y qué fue lo que oyó? si quieres ser perfecto vende todo dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme y él sintió esas palabras son para mí la escucha la escucha profunda la escucha que importante mire si uno vuelve a la palabra de Dios por favor no saltemos por encima de la palabra párate métete sumérgete en esa palabra hasta que sientas que te habla a ti a ti ahí empieza a resucitar la consagración segundo amor claro uno tiene que sentir un amor especial un amor que que no es una obligación es una invitación por eso en la teología católica siempre se distingue entre los mandamientos y los consejos los mandamientos son propios de nuestra fe cristiana eso vale para todo el mundo los consejos los consejos vienen de la escucha acuérdese San Ignacio ¿no? oye y si yo hiciera lo mismo que un Francisco o que un Domingo él sintió o sea dale dale oportunidad por favor dale oportunidad al Espíritu Santo para que te hable para que pueda decir tu nombre ese canto vocacional por excelencia pescador de hombres lo dice ¿no? sonriendo has dicho mi nombre en ningún lugar se oye tan hermoso tu nombre como en los labios de Cristo siente el nombre tuyo pronunciado ahí eso es lo que produce la consagración entonces tiene que haber una experiencia de amor me siento amado sin medida sin medida ese amor sin medida es el que permite tomar riesgos siempre me llamó la atención desde niño me llamaron la atención esas historias de raptos porque yo pensaba ¿cómo tiene que estar de enamorada una persona para irse así? tiene que ser mucho amor pero además mucho amor que significa los problemas no están resueltos amor que se vuelve confianza usted piensa en la persona que se fuga muchas veces se equivocan porque son amores humanos Cristo no falla en cambio pero hablemos de lo que sucede entre seres humanos la persona se fugó me voy se fugó esa persona tiene los problemas resueltos no mire esta frase también le puede servir cuando uno quiere tener la vida resuelta es porque el amor ha bajado mucho usted piense la persona que se fuga y esas personas lo hacen apostando por un amor humano que muchas veces les engaña usted piense la persona que se fuga con el novio con la novia se fugó esa muchacha que se fuga que tiene resuelto sabe ella donde va a desayunar mañana no sabe sus cositas de aseo no tiene ni idea la ropa ¿de qué vamos a vivir? no sé pero lo tengo a él y teniéndolo a él de alguna manera tendré todo ese es el amor de la consagración pero eso no lo siente todo el mundo entonces usted tiene que preguntarse si usted siente eso cuando uno quiere tener todo resuelto por ejemplo yo ya he aprendido como a ustedes les interesan las vocaciones entonces yo les cuento mi experiencia vocacional yo ya he aprendido que cuando la persona no pregunta nada es que no le interesa pero cuando la pregunta cuando la persona pregunta y pregunta y pregunta y pregunta esa tampoco va a servir la que no pregunta nada pues simplemente oye mira que tenemos una invitación una convivencia vocacional con la congregación de dominicas de nuestra señora del santísimo rosario ah bueno que les vaya bien no le interesó pero si la persona pregunta y pregunta y sigue preguntando madre yo tengo una pregunta y si de aquí a un tiempo yo me enfermo no pues normal se mira la manera como se puede atender tu situación de salud ah y si yo estoy mala de la columna y me acuesto y se cae una tabla pues entonces no miramos a ver que hacemos te conseguimos una casa una cama buena y si yo estoy en la cama buena y cae un meteorito y me golpea la persona que quiere tener todo asegurado no tiene amor el excesivo deseo de seguridad es señal inequívoca de un amor pobre y bajo por eso viene la siguiente palabra la prisa acuérdese la mujer que fue raptada pues queriendo ella se fugó esa mujer tiene prisa y porque no me espero tantos años y mientras tanto organizo las cosas y entonces ahí si porque tiene prisa sin prisa no existe consagración religiosa pero sabe cual es la prisa la prisa la prisa principal es la prisa del reino de Dios mire yo conozco un poquito de esto porque yo estaba estudiando física pura año 1984 hay gente aquí que no había nacido en esa época año 1984 yo estudiaba física pura en la universidad nacional el amor de Dios a través de una historia preciosa que tiene tanto que ver con la santísima virgen pero no voy a repetir esa historia aquí el amor de Dios me ha llamado a servirle por supuesto eso significaba dejar la carrera me faltaban como unos dos años para terminar en la carrera me iba muy bien yo estaba becado en la universidad nacional había unas perspectivas muy bonitas de hacer un doctorado en Alemania me pregunta con mucha con mucho cariño y con mucha humildad me pregunta mi papá ¿y por qué no esperas? ¿por qué no esperas un poco a terminar tu carrera? yo sentí dos cosas en primer lugar sentí que después de que yo terminara la carrera con unos tiquetes de avión para hacer el doctorado en Alemania iba a ser más difícil dar el paso y segundo fue la respuesta que le di a mi padre le dije es que yo quiero darle a Jesucristo los mejores años y los mejores años creo que son estos entonces uno tiene prisa el reino de Dios funciona con prisa ah pero usted también puede servir a Dios con un hogar usted también puede servir a Dios mire usted puede le dicen a uno en la familia no pero usted también puede mire usted se casa por ahí sigue un Alejandro sigue dándole vueltas y vueltas y cada rato pregunta por usted usted se puede casar con Alejandro tiene un hogar bien bonito que es lo que tiene la persona porque no se casa con ese Alejandro o con esa Rosalba porque no se casa porque tiene prisa porque se da cuenta de la urgencia esa es otra palabra que es clave en este discernimiento usted tiene urgencia la caridad de Cristo nos urge dice San Pablo al considerar que si uno murió por todos todos murieron tiene que haber una urgencia yo puedo servir a Dios de muchas maneras claro puedo servir a Dios de muchas maneras hay un primo que me ofrecía que yo fuera a la cajera allá en la droguería de él dice una muchacha y yo iba haciendo mis ahorros y yo puedo tratar bien a la gente y ahí voy dando testimonio ay pero eso es como tan poquito porque la persona tiene que prisa ¿por qué? porque tiene mucho amor usted pregúntese si tiene prisa ¿y eso en qué se nota? eso se nota en que usted a toda costa quiere llevar los corazones hacia Cristo no imponiendo no manipulando no engañando pero usted si quiere llevarlos a Cristo entonces supongamos que usted tiene un jardín infantil usted religioso y tiene un jardín infantil ¿le gusta su jardín infantil? sí ¿por qué? porque los niños son tan tiernos los niños son inocentes los niños son bonitos muchos de ellos son cachetones los niños me quieren los niños se le recuestan a uno no los niños los niños lo miran a uno con esa mirada tan limpia fíjese que con todo lo que ha dicho nada de eso implica que sea religiosa eso se vive en cualquier jardín infantil ¿y por qué más le gusta su trabajo en el jardín infantil? bueno porque muchas veces los niños no se comen lo que llevan entonces yo me lo como quién sabe eso toca averiguar bien qué pasa en esos jardines infantiles y luego que porque la hermanita está gorda está gorda está gorda bueno hablando en serio hablando en serio qué le creería yo a esa hermana usted usted por qué le gusta el jardín infantil porque me da tantas oportunidades de sembrar el amor de Cristo en esos corazones cuando están tan dispuestos ah ya eso es otra cosa ya eso es otra cosa es decir el jardín infantil me gusta porque me da oportunidad de extender el amor de Jesús eso es otra cosa tiene una residencia universitaria ¿por qué le gusta? bueno en primer lugar no me gusta bueno pero suponiendo que le gustara ¿por qué le gusta? bueno es interesante uno hace buenas amistades son distintas personas cada una vive en un mundo a veces uno las escucha uno las comprende se está prestando un buen servicio ¿qué siente uno? de inmediato uno pone el termómetro del amor divino abajo bien abajo ahí no hay gran amor ahí no hay gran amor ese tipo de persona es la persona que luego pelea y pelea y pelea por cualquier cosa ¿por qué? porque como el que nos une es Jesucristo cuando el amor si el amor suyo está bajito el suyo bajito el suyo bajito entonces vamos a esa pelear vamos a esa pelear en el momento en el que usted está en la residencia universitaria atendiendo a aquellas jóvenes y usted mira por un lado y por otro con el ambiente que se hace con la conversación con todo porque usted quiere llevar a Jesucristo a esas personas y la que está en el jardín infantil quiere llevar el mensaje de Jesucristo a esos niños y la hermana que está en formación quiere inculcar el amor de Cristo en esas novicias o postulantes cuando se reúnen esas tres religiosas están en tres mundos distintos pero hay un mismo Jesucristo entonces rápidamente se ponen de acuerdo entonces yo no voy a pensar que pesar que yo estoy en la residencia universitaria y esas muchachitas viven siempre alcanzadas de dinero y entonces no me dejan nada de comida mientras que los del jardín eso sí eso sí dejan bastante yo sé que estoy diciendo una tontería pero usted me entiende la tontería que estoy diciendo cuando uno empieza a pelear por las obras es porque no hay Cristo ahí ahí no hay Cristo ahí está uno mirando las conveniencias humanas entonces uno tiene prisa uno tiene prisa de llevar a Jesucristo a la gente ¿por qué? Primera Corintios capítulo 7 porque la presentación de este mundo se termina porque se me va a acabar la vida porque la vida se me va a acabar y yo ¿qué hice? me amó tanto mi Señor que la vida la vida tiene que tiene que ser fecunda tengo que llevar ese amor tengo que darle tengo que hacer algo ¿y por qué? ¿por qué tiene esa prisa? ¿por qué tiene esa prisa? porque cada día es una oportunidad ¿oportunidad de qué? ¿de comerse las once de los niños? oportunidad de llevar el amor de mi Jesús oportunidad de experimentar el amor de mi Jesús entonces la consagración es esa por eso yo me pasé completamente completamente me pasé al modelo tradicional de la iglesia cuando habla de la vida religiosa de la vida religiosa femenina pero eso vale también proporcionalmente para nosotros el lenguaje que utiliza la iglesia tradicionalmente para la vida consagrada femenina es esposa de Jesucristo esposa cristia hay un documento de la vida religiosa esposa cristia esposa de Jesucristo la mujer consagrada que no siente ese tipo de vínculo con Jesucristo entonces que es ella se llama obrera sin sueldo entonces que pasa que si usted tiene alto el termómetro del amor de Dios usted todo lo hace realmente por Cristo y usted sabe este momento difícil lo vamos a superar y porque lo vamos a superar porque Cristo está con nosotros por eso lo vamos a superar es por eso por eso cuando el termómetro está bien bajito la esperanza la virtud teologal de la esperanza se va al piso y más bien uno lo que está pensando es lo que decíamos ayer la tajada a ver aquí que me tocará yo no me quedo con el techo porque está muy maltratado este techo con el techo no me quedo yo me quedo con los baldos y el tablero baldosines y tablero para mí cuando no hay amor es así porque uno tiene prisa porque es tan grande el amor que él me ha dado yo quiero gastarme por él yo quiero gastarme por él mira si no tienes ese amor pídelo pídelo porque también a uno el amor a veces se le enfría uno es irresponsable uno no hace bien sus oraciones uno es descuidado uno se vuelve mediocre entonces el amor se enfría pero si no tienes ese amor pídelo entonces mira la escucha profunda el amor inmenso la prisa por el reino es que yo quiero ver reinar a Cristo en los corazones de esos niños yo quiero ver reinar a Cristo en esas jovencitas yo quiero ver reinar a Cristo en este colegio yo quiero ver reinar a Cristo en esta parroquia eso es lo importante quiero ver reinar a Cristo si uno no tiene esa prisa uno lo que está es ahí preparando la jubilación uno dice bueno si puede que si pero después de la prisa o después de mencionar la prisa hay que mencionar la cercanía este es un elemento característico de la vida consagrada dice el documento del concilio vaticano segundo perfecte caritatis en su versión en latín precius secuentes siguiendo a Cristo más de cerca más de cerca y de qué manera vive uno a Cristo más de cerca claro desde el punto de vista de las virtudes a Cristo se le vive más de cerca cuando crece en la fe la esperanza y el amor pero como esta es una forma de vida en que se manifiesta que nosotros seguimos a Cristo más de cerca en que se manifiesta se manifiesta en acercar nuestra forma de vida a la forma de vida de Él y esos son los votos religiosos a los que vamos a hacer referencia en otras charlas entonces si Él llevó una vida humilde yo quiero llevar una vida humilde si a Él lo persiguieron yo quiero que me pase lo mismo eso es lo propio de una esposa eso es lo propio de la esposa la esposa quiere estar ahí y quiere sufrir lo que Él sufre y alegrarse cuando Él se alegra eso es lo propio de la esposa entonces todo está en eso todo está en el amor todo está en el amor y por eso quiero experimentar lo que Él experimentó Él experimentó muchas veces soledad y su única compañía era la oración al Padre Celestial yo también quiero experimentar soledad me va a costar va a ser difícil pero yo quiero experimentar yo quiero vivir como vivió mi amado yo quiero estar cerca de Él esa es la cercanía y la mujer casada que duerme en los brazos de su esposo arrullada por sus ronquidos esa no es cristiana claro que es cristiana y puede ser una gran cristiana pero en su forma de vida ella no se acerca objetivamente hablando no se acerca al modo de vida llevado por Cristo ese no fue el modo de vida llevado por Cristo entonces el religioso la religiosa quiere eso yo no quiero llenarme de lujos no quiero llenarme de adornos no quiero llenarme de tantas cosas superfluas porque mi amado no es así eso se llama cercanía en cambio usted ve que muchas personas van llenándose de cosas también los religiosos a veces nos vamos llenando yo digo estas palabras y mi conciencia me golpea porque yo tengo que hacerle una purga muy seria a esa habitación mía no, no, no la habitación mía es una vergüenza una vergüenza yo espero que las habitaciones de ustedes sean mejores porque el problema no es solo el desorden sino eso de estar acumulando y uno va acumulando cositas y cositas y todo el mundo le regala rosarios y rosarios y majencitas y estampitas y libritos y los recuerdos y luego va llenándose y llenándose uno de cosas cercanía y que otro elemento aparece en la vida consagrada la disponibilidad estoy disponible las personas casadas no están disponibles por favor como meditación del día de hoy lean 1 Corintios 7 el famoso pasaje sobre la virginidad solamente quiero destacar una palabra de San Pablo mire lo que dice San Pablo dice la mujer no casada y la soltera se dedican a las cosas del Señor la casada está dividida ¿por qué la casada está dividida? ajá porque quiere complacer a Cristo es una cristiana no estamos hablando de cristianas quiere complacer a Cristo pero está también el esposo entonces es un problema como se están cumpliendo 100 años de la coronación de la virgen de Chiquinquirá valga la cuña 100 años de la coronación de la virgen como reina y patrona de Colombia entonces dice una señora yo quisiera que hiciéramos una peregrinación bien bonita y nos fuéramos para allá el problema es que esta señora vive en pasto entonces viajar a Chiquinquirá pues siempre es un recorrido y un gasto ¿qué le dice el esposo? pero ¿cuál es la diferencia? la misma virgen que tiene allá la tiene aquí ¿para qué eso? yo no veo ninguna necesidad tanta complicación tanto gasto nosotros no estamos para eso y ella trata de convencerlo ay mi hijito le dice ella porque así se dicen a veces entre esposos ay mi hijito complázcame en eso mire yo quiero ir yo quiero darle una visita hace mucho tiempo yo hace años que vi la virgencita de Chiquinquirá yo quiero volver a la virgen de Chiquinquirá yo lléveme a la virgen de Chiquinquirá yo quiero ir a la virgen de... ay ya no canse más ya que no no, no se puede o yo no se ahorre usted y verá si se va con sus amigas pero yo no respondo entonces esta mujer queda aquí dividida si ella puede conseguir la plata y se va con las amigas pero sabe que eso va a suponer un problema una herida una discusión permanente con el esposo después finalmente se acabó el año 2019 se acabó el año centenario y no fue por no armar problemas con el esposo esa es la historia de muchas personas entonces la vida consagrada es una vida de gran disponibilidad yo estoy para ti yo estoy para ti mi Jesús estoy para ti para lo que tú necesites entonces la religiosa que realmente vive su vocación conecta de un modo muy bonito conecta con la virgen especialmente en aquella expresión no he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra esa persona dice claro aquí estoy esa religiosa ese religioso siente eso aquí estoy entonces en resumen ¿qué es la consagración? esa fue la pregunta que hicimos la consagración religiosa es el fruto de una moción del Espíritu Santo en algunos bautizados es el fruto de una moción del Espíritu Santo en el corazón de algunos bautizados punto aconsejados por ese Espíritu quieren llevar en cuanto es posible una vida totalmente dedicada al Señor aconsejados por ese mismo Espíritu quieren llevar una vida totalmente ¿cómo fue que dijimos? totalmente ¿qué? consagrada al Señor dedicada al Señor quieren llevar una vida totalmente dedicada al Señor y por eso renuncian a algunos bienes lícitos y por eso renuncian a algunos bienes lícitos con el deseo y la esperanza de aproximarse a la forma de vida que tuvo Cristo en esta tierra y por eso renuncian a algunos bienes lícitos con el deseo y la esperanza de aproximarse al modo de vida que Cristo tuvo en esta tierra punto entonces ¿qué es esto? fiebre alta temperatura de amor alguien que lo haya escrito completo porque nos salió hasta bonito ese parrafito salió bonito alguien que haya escrito usted por ejemplo que la vi juiciosa lea por favor ¿cómo dice? no no lo tuvo completo era pose que estaba haciendo a ver usted que es maestra lea a ver cómo tiene la consagración religiosa es el fruto de una emoción del Espíritu Santo en el corazón de algunos bautizados pare por ahí entonces quiere decir que ahí está la parte de la escucha y del amor hay que oír oír señor ¿qué quieres tú de mí? ¿a ti te gusta la vida religiosa que estoy llevando señor? porque claro como nosotros somos de él por un nuevo título por esa elección especial por ese consejo siga leyendo ¿quieren llevar aconsejados por el Espíritu Santo una vida totalmente dedicada al señor? eso entonces el totalmente dedicada ahí está la prisa y ahí está la disponibilidad totalmente dedicada de modo que todas mis horas todos mis días todas mis acciones hablen de su evangelio esa es la clave de esto así es como funciona esta vida de otra manera no funciona de otra manera usted se va por un lado yo me voy por otro y a usted le gusta una cosa y a mí otra y a usted le cabe en una gente y a mí otra y ahí vamos es a pelear y a pelear pero cuando usted dice yo quiero ser toda de Jesús y yo digo yo quiero ser todo de Jesús en ese corazón del señor ahí nos encontramos todos siga leyendo que está muy bueno su apunte al estilo de vida que llevó Cristo en esta tierra al estilo de vida que llevó Cristo en esta tierra entonces ahí entra la castidad ahí entra la vida en comunidad ahí entra la pobreza ahí entra la obediencia esa es la clave así funciona esta vida y de ese modo no solamente nos damos cuenta cuál es la esencia de nuestra consagración sino que también nos damos cuenta cómo se renueva la consagración esa definición todavía le faltan elementos que no los vamos a decir en este momento por ejemplo falta un elemento muy importante que es el discernimiento y la aprobación de la iglesia ustedes tienen eso es que yo les cuento que yo trabajo con distintas comunidades por ejemplo hay una pequeñita comunidad pequeñita una pequeñita comunidad de varones ellos se llaman misioneros de Cristo Maestro y yo estoy apoyándolos después de unos momentos difíciles muy complejos que han tenido ellos no tienen aprobación todavía no tienen aprobación ni diocesana apenas empezando con muchas dificultades entonces yo quisiera que ustedes valoraran lo que tienen que ustedes apreciaran lo que tienen y que ustedes dijeran vamos a vamos a pelear por esto vamos a dar vamos a vivirlo vamos a vivirlo a fondo pero siempre unidos en el único que nos une nuestro Señor Jesucristo porque sin Él ya lo he dicho tantas veces sin Él uno termina más bien es como como dividido con Él en cambio vamos siendo como una expresión del Evangelio una vida religiosa bien llevada es una hermosura porque es como ver el Evangelio hoy sucediendo ahí delante de uno Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos une en la Iglesia para el Hijo y para el Hijo y para el Hijo y para el Hijo y para el Hijo Gracias.